En este momento vamos a iniciar la mesa redonda en la que se tratará el tema las políticas de competencia y el incremento del bienestar general de los consumidores, experiencia de veeduría ciudadana. Como moderador de la mesa nos acompaña el economista David Segovia, intendente zonal 5 y 8 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y como ponente participará el abogado Marlon Vinuesa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, el doctor José Antonio Echenique, quien es neutro experto internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, el abogado Jorge Jaime de la Defensoría del Pueblo y el abogado Carlos Muñoz también de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Les pedimos por favor un poquito de silencio y respeto en este momento. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Vamos a dar inicio a una mesa redonda en la cual vamos a discutir justamente, a conversar justamente el tema relacionado con el tema de las cocinas de inducción. O sea, nosotros como Superintendencia de Control del Poder de Mercado venimos actuando en el marco de nuestra ley orgánica, así como la Defensoría del Pueblo en función de lo que a ellos les corresponde. Sin embargo, digamos, nosotros un poco como estrategia hacemos las acciones pertinentes en función de lo que en nuestra ley está establecido. O sea, nosotros hacemos los procedimientos legales correspondientes en caso de que se lo tenga que realizar. ¿Y por qué digo esto? Porque digamos, a nosotros como Superintendencia de Control del Poder de Mercado sería muy fácil estar habiendo expedientes por cada persona que vaya a la Superintendencia. Pero digamos, no es nuestro objetivo táctico ni estratégico ponernos como bandera, estar como bandera institucional, estar multando a todo el mundo, sobre todo a los operadores económicos. Y en función de esto, digamos, no solamente tenemos las acciones procesales que nos toca ejecutar, pero también tenemos algo que técnicamente se conoce como la abogacía de la competencia. Y en el marco de la abogacía de la competencia, tenemos instrumentos, varios instrumentos que nos permiten articular acciones con la ciudadanía, justamente para que en ese marco constituirlos, constituir ciudadanos que sean vigilantes, vigilantes de los mercados. Relacionados con esto, a nivel nacional hemos constituido 10 mil comités de usuarios y en lo que corresponde a las zonas 5 y 8, tenemos alrededor de 3 mil comités de usuarios. Un comité de usuarios está conformado por 5 personas, firman un acta de constitución, siempre y cuando sean mayores de edad, presenten la copia de cédula y nosotros lo que hacemos es entregar una credencial a cada uno de los ciudadanos. Y en función de esto de aquí, cada ciudadano puede ejecutar acciones de veduría ciudadana con el objetivo de parar abusos de poder de mercado. El día que inauguré el evento, les di algunos ejemplos. Les voy a dar uno, que no creo que les mencioné ese día. Hubo una vez una ciudadana en milagro, en milagro, esta persona fue a comprar una fundita de uvas, de uvas a una percha de supermercados. Entonces, se acerca la percha y en ese momento ve que todas las fundas valían 9 dólares. Entonces, coge la funda, se va a la caja registradora y por arte de magia, así por arte de magia, los 9 dólares se transformaron en 14, así por arte de magia. Entonces, esta ciudadana tenía su credencial de comité de usuario. Entonces, sacó su credencial de comité de usuario, hizo llamar al administrador del supermercado, claro, las cadenas ya saben que nosotros estamos regulando en el ámbito de nuestra ley orgánica. Y también fueron con el administrador de la cadena de supermercados, con todos los percheros. Fíjense ustedes, un ciudadano con una credencial ejerciendo sus derechos, sin que la superintendencia, sin que el resto de instituciones públicas esté atrás de ellos, fue ella y acudieron a la percha. Y efectivamente, el administrador de la cadena de supermercados aceptó que se había olvidado de un pequeño gran detalle, que eran 9 dólares el kilo. Y como la ciudadana estaba llevando una fundita que pesaba más de un kilo, por eso le valía 14 dólares. Pero eso no decía en la percha. En la percha decía que todas las fundas valían 9 dólares. Eso es publicidad engañosa. Adelante de la ciudadana, cambiaron todos los precios en función de la vigilancia, porque ellos sabían que si es que ella quería, nos podía ingresar de manera formal. Uno escritó, yo como intendente, la superintendencia, la semana siguiente, mandamos a hacer una inspección y efectivamente todo estaba corregido. Y eso no lo resolvió la superintendencia del control del poder del mercado, ni la defensoría del pueblo. Eso lo resolvió Ciudadano, directamente, en función de la vigilancia ciudadana. Porque ustedes me van a decir que yo puedo estar atrás, o nosotros podemos estar atrás de los 14 millones de ecuatorianos, cada vez que vayan a realizar alguna compra, o sean, digamos, objetos de algún abuso del poder del mercado. Eso es imposible. Y como muy bien dice el señor superintendente, el ciudadano tiene que saber que con o sin superintendencia del control del poder del mercado, tiene que hacer prevalecer sus derechos. Porque de hecho nosotros nos enfrentamos a poderes tan fuertes, que no sabemos en qué momento nos desaparece. Pero eso no significa que el derecho de los ciudadanos también va a desaparecer. Y en ese marco, el tema de las cocinas de inducción. Cosas concretas. Bueno, tenemos muchos casos, muchos reclamos que han ingresado. Recinto Che Guevara, Santa Lucía, Naranjal. Justamente el día martes me ingresó, se puso en contacto conmigo el teniente político de Balsar. Parece que también hay más personas afectadas. Entonces, ¿qué fue lo que comenzamos a hacer? En primer lugar, tienen ustedes aquí en la mesa redonda, está José Antonio, bienvenido, nuestro experto mexicano, que va a dar algunas opiniones sobre este tema en particular. Tenemos a Carlos Muñoz, abogado de la Intendencia Nacional 5 y 8. Tenemos a Marlon Vinoza, quien es el Intendente Nacional de Prácticas Desleales de la Superintendencia. Y tenemos a los compañeros de la Defensoría del Pueblo. En este marco de las cocinas de inducción, nosotros, lógicamente existe ya un expediente abierto. Eso dará a conocer en su momento, en este momento, el Intendente de Prácticas Desleales de la Defensoría del Pueblo, su ámbito de competencia, nosotros también. Bien, pero ¿qué fue lo que hicimos? Por ejemplo, concretamente en Naranjal, conformamos 200 comités de usuarios. Hay 200 personas que ahorita tienen su credencial de comité de usuario. Y en función de eso, digamos, ellos están haciendo reclamos permanentes a los operadores económicos que vienen realizando este tipo de prácticas desleales. Y sin necesidad, sin necesidad de que hasta el momento hayamos puesto un centavo de multa, tenemos ya conocimientos que las empresas están comenzando a devolver las cocinas de inducción. Qué lástima que sea así. O sea, qué lástima que en función que piensen que se los va a multar, es que comienzan, digamos, de una u otra forma a reconocer y quieren, digamos, por el susto, tratar de solucionar lo que mal hicieron. Sin embargo, existen los 200 personas conformadas como comités de usuarios, solamente en Naranjal, en Santa Lucía, en el recinto Che Guevara, etcétera, etcétera, tenemos más. Incluso hay una asamblea local ciudadana dentro de Naranjal, el cual está legalmente reconocido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ellos están convocando de manera semanal a todas las entidades involucradas con este tema. ¿No? Senel, el recinto del pueblo, por ahí otras instituciones que lastimosamente no asoman. Incluso derivado de esta asamblea, les puedo decir, hubo una serie de funcionarios de Senel que fueron ya destituidos hace tres semanas. Entonces, las cosas van por camino serio, enérgico. O sea, aquí no hay nada de temas políticos, aquí no hay nada de maquillaje, sin querer utilizar estos comités de usuarios con plataforma política, no en absoluto. Aquí simplemente son vigilantes ciudadanos en función de hacer respetar sus derechos. Y vamos a tratar en esta mesa redonda, digamos, como moderador, voy a dar los tiempos a cada uno, cinco minutos de presentación. Luego vamos a dar paso al público a que pueda realizar las preguntas correspondientes. y luego vamos a seguir conversando. Entonces, en primer lugar, voy a dar paso a Marlon Vinuesa, para que nos, Intendente Nacional de Prácticas Reales de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, para que nos dé a conocer, digamos, en términos generales y que públicamente se pueda mencionar en relación a este caso. Bienvenido, Marlon. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Para mí ha sido muy grato compartir estos dos días de brillantes ideas que nos han expuesto los señores expositores, y en el cual uno ha podido nutrir, pues, sus conocimientos, la discusión, el debate académico siempre hace que surjan mejores ideas, mejores propuestas y mejores planteamientos. Bueno, en relación al tema planteado por David, nosotros como superintendencia tenemos competencia para conocer este tipo de prácticas. no cabe la menor duda que limitar la libertad de elección que tienen los consumidores, precisamente a elegir bienes y servicios de óptima calidad, a recibir información completa, a recibir información veraz, es un bien jurídico, es un derecho que está ordenado por la Constitución y por nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado a proteger. En ese sentido, hemos mantenido acciones coordinadas con la Defensoría del Pueblo, que también tiene en el ámbito de sus competencias sustanciar procedimientos administrativos en defensa de derechos fundamentales de los consumidores. Y nosotros tenemos una limitante respecto a hacer público ciertos procedimientos, porque están sujetos a reserva y confidencialidad. No obstante, como también mencionaba el señor Intendente David, a través de la Intendencia de Abogacía de la Competencia, a través de estas funciones de promoción de la competencia, ha buscado la superintendencia concientizar, concienciar a los consumidores y usuarios de sus derechos. No se diga en una universidad, donde ustedes son los precursores, ustedes son la nueva sangre, la fuerza que debe estar consciente de esos derechos. Una universidad está llamada a proponer, a plantear, a hacer el germen de reivindicaciones, la semilla donde se reivindiquen muchos derechos. Difundan estas ideas que nosotros hemos planteado, difundan los derechos en sus actividades diarias, el consumo de planes de telefonía, el consumo de servicios básicos de sus padres, de sus hermanos, los útiles escolares. En todo, en cada acto en el que nosotros desarrollamos una transacción económica, está la posibilidad de ser atentado a nuestros derechos. Reclamemos. No estamos exigiendo nada más allá de lo que necesariamente tenemos a nuestras manos. Volviendo al tema, seamos esos precursores, solidaricémonos con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestras personas que tal vez por su condición de edad no pueden darse cuenta de las cosas que sí podemos hacer. Hay mecanismos, asociación de consumidores, de las cuales ustedes pueden ser sus protagonistas. Poner en conocimiento de las autoridades, la superintendencia, y entiendo también las demás instituciones que tienen que ver en el tema de consumidores, es un vehículo a través del cual ustedes pueden canalizar sus quejas. Es un vehículo que está a su servicio. No olvidemos que es obligación del servidor público, de la entidad pública, servir a la colectividad. Esta es nuestra función. Ordenar el mercado a través de sus quejas, a través de sus reivindicaciones, es una realidad. Nosotros estamos para servir en ese sentido. Respecto de, volviendo al tema de las cocinas de inducción, la superintendencia ha tomado ya conocimiento, está en averiguaciones, está en trámite, se ha nutrido de información que nos han presentado los directamente afectados, y no podría revelar por un tema de confidencialidad de reserva qué acciones más estamos tomando, pero es evidente que con una actuación conjunta del aparataje estatal, el Estado ya está tomando acciones al respecto. Estos instrumentos que llamamos veeduría ciudadana, se complementan con otro tipo de acciones que ha tomado, por ejemplo, la superintendencia para fomentar el bienestar general de los consumidores y usuarios. La superintendencia ha llevado a cabo también, o ha puesto a disposición de la ciudadanía mesas de trabajo, estos mismos eventos académicos, ronda de negocios de pequeños productores, ha puesto una plataforma a disposición de los pequeños comerciantes, como es Supertín de Ecuador, en la cual pequeños comerciantes sin pagar un solo centavo, pues pueden ofertar sus bienes y servicios a través de una plataforma tecnológica y hacer llegar sus bienes y servicios a cualquier rincón del país sin intermediarios. Además de la acción de la superintendencia a través de la emisión de manuales de buenas prácticas en diferentes sectores académicos, perdón, sectores económicos, la emisión de la emisión de código de ética, en la cual participan directamente los operadores económicos a suscribir estos códigos de ética. En definitiva, la política de competencia no solamente ha sido, como bien decía el señor intendente, no solamente ha sido ir a la sanción, sancionar, esa ha sido la última medida que toma la superintendencia respecto de operadores económicos que engañan a los consumidores, es la última medida que toma la superintendencia respecto de operadores económicos que realizan prácticas anticompetitivas. La prevención a través de estos talleres, la prevención a través de la celebración de compromisos de ceses, ha sido la política institucional que ha mantenido la superintendencia, el acercamiento a los operadores económicos, la conversación, el diálogo, ha sido la principal medida que como parte de la política de competencia ha tomado la superintendencia. En ese sentido, pues abrimos las puertas, estamos listos y prestos a asesorar, en cualquier momento están mis correos institucionales, háganme llegar sus quejas, nosotros canalizaremos, igual nuestra página web, existe un boletín de quejas en el cual ustedes pueden hacernos conocer y podemos llevar este acercamiento más adelante. Muchas gracias. Gracias, Marlo. Damos paso a José de la Universidad Antónoma de México. Muchas gracias. Yo quisiera, contestando una pregunta que se hizo hace un momento, comentarles una situación que se vivió con relación a lo que es la publicidad en el caso de cigarros. En Estados Unidos, hace 20, 30 años que comenzaba la publicidad en contra de los cigarros, salió una ley que obligaba a los vendedores, a las compañías que vendían, producían cigarros, pagaran la misma cantidad que pagaban por la publicidad de los cigarros, para publicidad en contra de los cigarros. Hubo dos que a mí me llamaron mucho la atención. Una de ellas era un niño caminando al lado de su padre que pateaba una pelota de fútbol y el niño pateaba la pelota de fútbol y decía como el padre el hijo. El padre agarraba y tomaba sus lentes, se ponía los lentes y el niño tomaba los lentes. Iba manejando y sacaba la mano y el niño sacaba la mano y todo el tiempo decía como el padre el hijo. Y terminaba diciendo el padre tomaba un cigarro y lo prendía y el hijo tomaba un cigarro. Y decía como el padre que el hijo si no quieres que tus hijos fumen deja de fumar. Fue tan impactante en lo personal yo intenté dejar de fumar. Fue tan impactante que fue más fuerte la publicidad en contra que la publicidad en favor de fumar. Había otro que también era muy fuerte. En aquella época había un programa que salía un abogado y que era el que ganaba todos los juicios y competía contra un fiscal que era el malo llamémosle pero muy buenos actores y salía un anuncio que decía cuando vean este anuncio yo ya habré muerto y estoy muerto porque nunca quise dejar de fumar y seguí fumando hasta mi muerte y este anuncio no se va a pasar ni tiene permiso de pasarse sino hasta que yo haya muerto. Era impresionante ese anuncio. Entonces contestando la pregunta también podemos hacer anuncio en contra y podemos trabajar un poco en contra de esto. Yo creo que una de las cosas que debemos de hacer como académicos es enseñarles a nuestros alumnos que debe de haber una ética antes de llegar a la ilegalidad. Debemos de ser éticos y debemos ser morales antes de llegar a la ilegalidad. la ilegalidad como se señaló por parte del intendente es ya el último el extremo. Debemos de darles a nuestros alumnos la idea de que debemos de tener una conciencia moral. Tenemos que hacer esto a través de investigaciones y simulaciones. Propongo que hagamos una investigación una simulación de cuál ha sido el comportamiento en algunos de estos casos para ver cuál ha sido es el comportamiento en México y cuál es la repercusión y cómo se tratan las leyes en México en un caso específico y cómo se trata aquí en el Ecuador. Al final todos somos latinos y al final tenemos un comportamiento muy similar y afortunadamente un lenguaje común. Pero yo creo que podemos trabajar en muchos casos ya muy específicos. Podemos trabajar en qué hemos hecho mal en México para que no se suceda en Ecuador y qué han hecho bien en Ecuador para que lo podamos usar en México. Yo creo que al final los contadores también tenemos lo que ahora es gobierno corporativo. En gobierno corporativo se habla no solamente del cliente. Al final la empresa es el cliente, los proveedores, los trabajadores, el dueño. Antiguamente lo único que nos importaba era el dueño y obtener utilidades. Y ahora en gobierno corporativo tenemos que pensar que todos somos parte de una empresa. Que si no hay dinero no podemos producir y si no hay clientes no tenemos a quién les vendamos y si no tenemos proveedores tampoco tenemos a quién lo podemos hacer. Necesitamos trabajar conjuntamente. No ganar sino ganar, ganar. Ganar todos. No solamente aquí hemos hablado mucho de los clientes pero también los proveedores tienen y tenemos mucho que reclamarle a veces a los proveedores. Entonces pensar en cómo todos ganamos por el bien de todos. Clientes, proveedores, trabajadores, accionistas. Con esto quiero dejar la idea de que trabajemos en una ética y en una moral y agradecer a ustedes, a la superintendencia, a la universidad esta invitación, esta participación en un país tan bonito como el de ustedes. Felicidades. Muchas gracias. A continuación damos paso a la intervención del abogado Jorge Jaime de la Defensoría del Pueblo. de todos los tratados de estos dos días respecto de los derechos o de las prácticas desleales o coercitivas hay que resaltar que en realidad como lo manifesté en mi intervención si nosotros desconocemos nuestros derechos nos convertimos en cómplices de la vulnerabilidad y de la vulnerabilidad y cómplices de la vulneración de nuestros derechos. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor fue creada precisamente para ello para defender esos derechos para defender al consumidor. En su artículo 45 textualmente indica que todo consumidor toda persona tiene derecho a la devolución de un artículo de un bien que haya sido adquirido aún con contratos suscritos por las partes después de los tres días de haberlo obtenido o adquirido. Conscientemente usted adquirió solicitó un bien pero usted luego de que lo recibió conscientemente se da cuenta de que no es lo que usted necesita o lo que esperaba y simplemente no lo quiere tiene usted derecho a la devolución y el proveedor la empresa o el distribuidor tiene la obligación de recibir y dar por terminado ese contrato. Empoderemos de nuestros derechos conozcamos nuestra ley y de esa forma verdaderamente como lo decía el compañero no es necesario que tengamos que acudir a una institución hacer valer nuestros derechos sino que nosotros mismos conociéndolo podemos exigir que se respeten esos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación damos paso a la intervención del abogado Carlos Muñoz. Buenas tardes. Me parece que se han tocado casi todos los temas nomás quisiera puntualizar en algo en el tema de el consumidor desde un punto de vista desde la óptica de competencia. Hay dos tipos de consumidor. La legislación europea los establece claramente obviamente porque tiene una mayor experiencia en este ámbito tiene más tiempo. El consumidor promedio y el consumidor vulnerable. ¿Por qué menciono esto? Porque el consumidor promedio es aquel que tiene ciertos hábitos comunes para defender sus derechos. El consumidor vulnerable no. El consumidor vulnerable es aquel consumidor que por condiciones de religión, de edad, de sexo, educación y un sinnúmero de condiciones no llega a esa categoría de consumidor promedio. Quisiera poner un ejemplo y es allí la importancia de la conformación y creación de comités de usuarios. Generalmente las madres de familia, los padres de familia, al comprar un producto que es perecible rápidamente, observa la fecha de expiración. Pero es un poco más difícil que un niño de 11 años, de 10 años, que compra en una tienda, vea en el producto la fecha de expiración. por condiciones de edad, pertenece a la categoría de consumidor vulnerable. Entonces, eso es lo importante porque la acción de un operador económico que afecte al consumidor, si al consumidor promedio lo afecta en una magnitud del 1 al 10 en 9, en 8, en 7, al consumidor vulnerable es en 10 de manera directa. Entonces, es el grupo más sensible el que puede ser perjudicado más fácilmente por prácticas desleales cometidas por los operadores económicos. Y es allí la importancia de los cometidos usuarios por lo mismo que mencionaba el señor intendente, el señor intendente personal. Porque en el sector rural, por ejemplo, en los sectores rurales, se dan muchas prácticas desleales y muchas veces la autoridad no tiene conocimiento hasta que van llegando poco a poco denuncias. Pero tal vez ese tipo de prácticas ya se daban varios meses atrás, varios años atrás. Entonces, los cometidos usuarios nos ayudan exclusivamente a canalizar, son intermediarios para hacer llegar reclamos a la superintendencia de control de poder mercado y puede actuar. Y si no tuviera competencia la superintendencia de control de poder mercado, existe otro órgano, que es la Defensoría del Pueblo, exclusivamente para tratar temas particulares que no lleguen al ámbito de competencia, pero sin embargo a proteger los derechos de los consumidores y usuarios. No se olviden que en los mercados no solamente nos encontramos las personas de la academia, las personas que vivimos en las grandes ciudades, también existen personas del sector rural, personas que viven en las partes más alejadas de las ciudades, que también tienen derechos, deben ser capacitados y deben respetársele los mismos. Solamente quería acotar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación y en función del tiempo vamos a dar el paso a dos preguntas del público. Entonces, estamos atentos, por favor. Con mucho gusto acá. A los compañeros de la mesa directiva aquí al moderador y a todos ustedes compañeros, buenos días de la Universidad Laica Vicente Racafuerte de Guayaquil de la carrera de Derecho. Estamos muy contentos de compartir la invitación que hizo nuestro querido amigo y estar con ustedes también compañeros de la Universidad Península de Santa Elena, como dijo aquí uno de los participantes. La academia tiene que hacerse ver y la academia es fundamental dentro de este proceso. Estamos aquí nosotros los que tenemos un nivel y disculpen lo que voy a preguntar, pero a mí me hubiese gustado y me hubiese gustado en algún momento que también invitemos a usuarios y también invitemos a personas de afuera de la calle y que creemos una cultura para que ellos que están en la calle vean que la universidad y los estamentos no sólo son para las universidades y para los estamentos, esto también es para el pueblo. Hablamos de una universidad del pueblo para el pueblo, pero el pueblo no lo vemos. Debemos estar aquí. Y lo segundo, hemos hablado de los aspectos formales, hablemos de la informalidad y un ejemplo práctico como siempre lo suelo hacer en mis clases. Voy y cojo 30 naranjas de las que yo quiero, de las más grandes, de las más agradables y me dice señor, usted ha escogido esas 30 naranjas, eso no le vale un dólar, eso le vale tres dólares. Después voy en mi vehículo y hay un camión ahí vendiendo naranjas en fundas, ¿me han visto? 30 naranjas a un dólar, entonces yo cojo mi fundita, pago mi dólar y me voy a mi casa, oh sorpresa, tres naranjas podridas. Esas dos grandes preguntas más el proceso de la participación ciudadana es la que quiero dejar aquí como un punto suspensivo para que esto tenga mayor apertura. El pueblo debe estar en la universidad, el pueblo debe ser invitado para que esté incluido en este proceso de información. ¿Y cómo hacemos con la informalidad para poner entonces en defensa de nosotros? Yo que soy educado, este señor del camión me vendió esas 30 naranjas tres podridas y el otro porque yo escogí lo mejor, ya no me dijo que costaban un dólar las 30 sino que costaban tres dólares. Muchas gracias. Segunda intervención por favor para luego dar paso a los panelistas. De los estudiantes sobre todo que son tan buenos para hablar sería bueno que sean también buenos para intervenir. Por favor, acá. muy buenos días, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Laica, muchísimas gracias por la invitación, pero aparte de ser estudiante de la Universidad Laica, quiero dejar en claro que me siento orgullosa de tener raíces de esta península, yo soy de la comunidad zapotar del recinto de Buenos Aires, nací allí, fue el primer mundo que mis ojos vieron, orgullosamente soy una representante comunera también. De la intervención que hizo mi profesor de acerca de que por qué el pueblo no está acá, yo tenía esa apreciación de llegar y encontrar mi comunidad aquí, pero mi comunidad no fue invitada, cuando yo iba de regreso en el bus a Guayaquil, llamé a mi dirigente y le dije usted no está ni invitado en esto, no, dice nosotros ni nos han tomado en cuenta, los dirigentes comunales son esa voz, ese portavoz para hacer llegar hacia esas personas que viven fuera de la ciudad, que viven en las áreas rurales, de comunicar este tipo de eventos. Me siento orgullosa también de ser una de las líderes que hizo una revolución en mi comunidad porque desconocía sus derechos, nosotros hicimos, incluso antes que yo sea estudiante de Derecho, hicimos nosotros una campaña para que se conozca este tipo de sus derechos que fueron vulnerados a los grupos prioritarios especialmente. Me gustaría muchísimo que en la próxima asamblea que haga usted esté invitado a ese pueblo, ese pueblo que está ansioso de conocer sus derechos y que por supuesto son las primeras víctimas de las personas o de las campañas desleales, podríamos decirlo así. Eso es todo y me gustaría que la próxima vez supere mis expectativas y la gente de las comunas, nosotros somos de las comunas del sur, asombraron solo las comunas del norte, también hay comunas en el sur. Gracias. Una tercera participación, vamos a dar paso, me alegro mucho que un estudiante vaya a hablar. Buenas tardes con todos, la acotación o la pregunta que yo tenía es que nosotros como estudiantes al adquirir estos conocimientos tal vez nos vemos vulnerables en ciertas situaciones, digamos, si nosotros vamos al supermercado y nosotros damos esa regularidad, nos van a tomar en cuenta ahí, pero qué pasa cuando nosotros hacemos una compra informal, esa persona al no tener conocimiento de que está actuando mal, obviamente va a decir ese es el precio, eso es lo que se vende y usted decide si lo compra o no, entonces, cómo cortamos de raíz esa informalidad, ese es un punto. El siguiente punto es que, ya, y qué pasa con las personas que no saben sobre eso, qué pasa con las personas que no tienen conocimiento y se ven vulnerables ante eso, nosotros los que estamos presentes aquí, sabemos, pero mi familia y la familia de los demás no van a saber y cuando estén en una situación así, no van a saber cómo reclamar porque van a tener el miedo de que, no, el gerente nos va a hablar o el gerente es, entonces, quisiera que eso quedara, ir más allá para que todos sepamos y no quedemos en la ignorancia porque esa es una vulnerabilidad de todos, la ignorancia de nuestros derechos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en este momento voy a dar paso para que, de manera libre y voluntaria, quienes conforman la mesa de trabajo puedan responder. Lastimosamente, ahorita soy moderador, pero si me hubiera gustado a lo mejor esta ya para darles a conocer muchísimos detalles, por ejemplo, solamente una cosita, tú mencionabas de cómo no podemos dejarlo, yo te voy a mencionar algo, por ejemplo, mientras tú estabas muy atenta, había muchos compañeros que estaban metidos en redes sociales, en el Facebook, por acá, entonces, se me llama la atención que cómo comienzan justamente dejando a un lado esas malas prácticas. Imagino, si es que todos atendieron, sobre todo acá, ahora son replicadores de información hacia sus padres, sobre todo que son cabezas de hogar, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzamos, a generar vigilancia ciudadana. No me voy a extender más y les voy a dar paso, por favor, de manera voluntaria a cada uno de los que conforman la mesa de trabajo. Buenas. Respondiendo a algunas inquietudes y aclarando a otros temas que se mencionaron. Primero, con respecto a la participación del pueblo que se encuentra aquí, señores, el pueblo son ustedes, cada uno pertenece a una familia, entonces, cada uno es un efecto multiplicador. Ojo, no es el primer evento que se hace en Salinas, ni es la primera capacitación que se hace aquí. Creo yo que en cuatro años, cinco años, que existe la superintendencia, ha hecho un sinnúmero de eventos, no solamente internacionales como este. Hay capacitaciones en las universidades, hay asambleas ciudadanas que se realizan en barrios, por eso invitamos a la compañera que había mencionado exclusivamente de la comunidad para que se acerquen nuestras instalaciones y hacemos una asamblea ciudadana o una asamblea productiva, analizamos el tema en la comunidad, capacitamos a las personas y atendemos los inconvenientes que tengan exclusivamente en esos sectores. Insisto, en Guayaquil y en diversos sectores a nivel nacional se han realizado asambleas, se han conformado comités de usuarios, se ha trabajado con observatorios en las universidades con la finalidad de que creen líneas de investigación exclusivamente para analizar mercados. Recordemos algo con respecto al tema de cierta informalidad a nivel de diversos sectores. Más que nada el sector alimenticio. Señores, ¿el SREI desde cuándo existe? Desde el 2000. La cultura tributaria, la cultura tributaria hasta acá fue al principio fue un tema bastante innovador y hoy en día es común y es algo simple, una factura. Si tomamos como referencia otros países como Chile que son mucho más avanzados en cultura tributaria, todo el mundo te da factura. Esa informalidad se va reducida, se está generando un cambio, no se puede esperar que el cambio sea radical de la noche a la mañana, esto es un proceso de años porque no solamente es un tema legal, es un tema hasta cultural. Entonces, exclusivamente, esa es la finalidad de este tipo de eventos, dar a conocer a la ciudadanía cuáles son sus derechos, uno, dos, enseñarles los procesos administrativos que existen, enseñarles las instituciones que son partícipes, que investigan, que controlan, que regulan ciertas áreas que se pueden dar en la sociedad, ciertas prácticas que se dan en la sociedad. Y lo más importante, conocer las inconformidades, los problemas que existen en cada uno de los sectores económicos del país. En este momento la temática versó sobre prácticas desleales. Han habido por temas de abuso de poder de mercado en el sector maderero, en el sector petrolero, en tantos sectores. Y exclusivamente, esa es la finalidad. No solamente es estar aquí y exponer un tema puntual. No, vas más allá a escuchar el punto de vista de la academia. En las asambleas, escuchar el punto de vista del agricultor. También lo hacemos. ¿Cuántas asambleas no ha hecho la superintendencia a nivel nacional? No solamente es un tema de que se trabaja con la academia, se está trabajando con todos. Por eso es importante involucrarnos un poco más en el ejercicio de participación de nuestro derecho. Los invito a las personas que no han formado comités de usuarios, el que hace la superintendencia, formar comités de usuarios y ser partícipes de este tipo de accionarios. Muchas gracias. Agradecemos por la participación de todos quienes conformaron en la mesa de trabajo y Milka nuevamente es doña del micrófono. La superintendencia de control de poder de mercado intendencia zonal 5 y 8 con el apoyo de la Universidad Estatal Península de Santa Helena agradecen su asistencia al seminario internacional prácticas desleales y propiedad intelectual. Esperamos que estas exposiciones hayan fortalecido su conocimiento en el sector. que tengan una buena tarde. Aplausos 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 Aplausos